Andas sola por tu triste barrio, que a la noche estás acojonada Las navajas brillan en la sombra, te han brillado y volverás descalza Sientes un corte en tu rostro, intentas de resistirte Tu destino está marcado, ni te noblegas ni te rindes Pase a ser un coche robado, una cinta de los chichos Tatuajes talegueros, con la ventana asomas el cuchillo ¡Oh, joven criminal! Tú le dirás quién es el próximo en pagar ¡Oh, joven criminal! Pele al callejero esperando su final Entre atracos y buitrones, forjas tu reputación Pero recuerda bien alto, siempre hay alguien más cabrón ¡Oh, joven criminal! Pele al callejero, oculta en la oscuridad ¡Oh, joven criminal! Un destino que se duerce y ya no existe más atrás ¡Oh, joven criminal! Pele al callejero, de sol a la tempestad ¡Oh, joven criminal! Bautizada con tu sangre, condenada en la oscuridad ¡Oh, joven criminal! ¡Joven criminal! ¡Joven criminal! ¡Oh, joven criminal!